Pues acá andamos el pozo ahí atrás, pero vamos a tenerte. ¡No puede caer! Corriarán le pega, balón rebotado. ¡Gol! 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 ¡Gol del nuevo! ¡2 a 0! ¡Uh, de esos que duelen, José Luis. En la compensación se va arriba. Santo Laguna de Octavio Rebel. ¡Gol! Timelys! ¡Gol! ¡Dónde está! ¡Gol! ¡Mauro! ¡Bien, Marcos! ¡Gol! ¡Gol! Después Alan Cervantes es el que la toca por el conjunto de Santos Laguna y la manda larga buscando a Eric Castillo y en el centro de la área es muy bueno el remate ¡Gol! ¡Santos Laguna! Manchón penal, querían tocarla con Salas no hay oportunidad, la revienta Gigliotti intenta Chumacero, otra vez aquí está Martínez ¡El primero! ¡Gol! ¡Gol! Ya no lo puedo ni gritar Uda Ormeño, tiro de esquina Y voltea a ver a Taboya Fernández para que le eche la mano ¡Remate hoy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Chorizo Power y hacemos la de Bebeto, doctor! ¡La de Bebeto! Salas no se regala nunca el medio de contención tocan hacia atrás, aparece Rosales hay dos en el área, tocan en corto pedía en falta, dejan correr la tensión con esta la jugada y ahora retrasada está el segundo ¡DISPAROOOOOOL! ¡Gol! ¡Hernández se está acabando el humo! ¡Se está acabando el humo! ¡Me parece que Ormeño no lo vamos a volver a ver, doctor! He visto un juego tan sincronizado como lo está haciendo Pachuca Señoras y señores, pero viene la reacción del Atlas ¡Por abajo! ¡Gol! 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 ¡Y como Karateca celebra, festeja Geraldino 2 a 0 Las redes se mueven Quédate en casa y conéctate con la red de AT&T Seco y cerrar ese con León ¡Sí, Miguelio! ¡Nadie puede! El famosísimo Sosa Se viene el tercero Zaguito ¡Ahora sí por abajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! Las redes se mueven Señoras Ha mandado Luis Ángel Malagón del equipo de Monarcas Viene el equipo de Pumas con Malcorra Llegó a la raya Malcorra ¡La diapositiva! ¡Es buena! ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! ¡Lo metió Carlos González! Juan Pablo Vigor ya se subió al barco en su estrategia y le salió muy bien y viene otra vez Pumas con Malcorra Allí está Carlos González el segundo ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Lo metió Cocolizo! ¡Pumas ya gana 2 a 0! Y vamos a mejorar ¡Vamos a mejorar! ¡Va mejorando! ¡De a poquito! ¡Por lo menos! ¡Ya se afianzó en la defensa el equipo de Monarcas que llega con esta ¡Huerta en el tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Monarcas Morelia! ¡Lo metió Huerta y se acerca en el marcador! ¡Pumas 2, Monarcas 1! ¡El equipo de Monarcas está agobiando al cuadro universitario! ¡Viene Valdivia! ¡Rocha con el tiro! ¡Gol de Monarcas! ¡Gol! ¡Gol de Monarcas! ¡Toca para Malcorra! ¡Otra vez González! ¡Poco a Luis Osodo! ¡No se da el golazo! ¡Centro el remate! ¡Nada! ¡Gol! 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 ¡Ya nos fuimos! ¡Qué lo dije! ¡Ahí está la celebración Iniestra! ¡Valdivia para cobrar! ¡Va a meter el tiro! ¡Golazo! ¡Golazo de Monarcas! ¡Lo metió Valdivia! ¡Y esto se volvió a empatar! ¡Para Valdivia! ¡Qué golazo metió! ¡Vean el desguarde! ¡Centro el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monarcas! ¡Ahí está Martín Rodríguez! Abriendo la puerta Que le ha cerrado muy bien Le ha trancado muy bien En el casa Y acá viene Nicky Killer Con Llambenese Buscándolo para Leo Ramos Leo Ramos Que se mete al aire ¡Tiro! ¡Contiene el arqueo! ¡Chuel Campbell! ¡Gol! ¡Contra el remate! ¡El tipo Campbell! ¡Lo van a la fiera! ¡Lo van a Nicky Killer! ¡Es una locura Batuta! ¡Abre de esta manera! Va con Quiroga Leyva otra vez Veamos si se la regresa Quiroga Buen pase Pase filtrado Quiroga ¡Oportunidad! ¡Qué jugada! ¡Gol! Y se arma la jarana Ya Empata el partido Kevin Mercado ¿Qué está pasando Batuta? ¿Cómo vemos a Nico Sosa? Ahí está nuevamente José Iván Rodríguez Muy bien Un pitbull del medio campo La toca ya Con Llambenese Que ahora juega de contención No lo hace de volante Está de contención Junto con Ivancito Ivancito que la tiene para Leo Leo para Campbell Campbell que sube Campbell que aguanta Que mete el cuerpo Campbell Tiro ¡Golazo! ¡Gol! ¡Juel Campbell! ¡Qué bien! ¡Rapira lo van allá! ¡2 a 1! ¡Vamos Nicky Killer! Va a cobrar 18 metros La distancia La barrera bien colocada Se viene el cobro Se viene el disparo Lo mueve todo el mundo Angelito Mena ¡Golazo! ¡Camita querida! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Lo celebra Con la cruz de Nicky Killer Angelito Mena El ángel del gol ¡Qué golazo! Muchachos Hay que apagar la pantalla Y nos vamos Vaya golazo Lo que acabamos Para mí El jugador más importante En la era de Nicky Killer Que viene allá Se busca ¡Vaselina! ¡Gol! ¡Tremenda la joya! ¡Gol! De Joel Campbell Que lo baila Gol de la fiera Gol de Nicky Killer Que lo celebra ¡Qué grande que es Nicky Killer! ¡Cuatro goles ya! ¡Qué locura la bro! Cancherea Y podemos meter 25 Pero bueno Acá está Godine Que recupera Que la atalla Que la toca Que entra al área Mete cuerpo ¡Gana! ¡Un gol! ¡Golazco! De Jesús Godine Que toca la guitarrita ¡Mirá vos! Como lo harás Todo el mundo Kevin Mercado Ya no quiere saber nada La cruzó Viene François Meme Y regaló la pelota En la salida Mira François Como la entregan Está el primer gol ¡Gol! ¡Gol! De Funesboris Pero aquí la pregunta es ¿Qué? Le pasó A François Llega Giovanni Un atepido Giovanni Metió la diagonal Disparó ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Doctor ¿Quién tenía que meter el gol Si no era el propio Benedetti? Y aparte Grandísima acción De Gio dos Santos Patita derecha Se la deja Benedetti Reventa Tocan en corto Vienen con Funesboris Se preparan con Hurtado Línea final ¡Gol! 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 De Monterrey Avilés En la de Sánchez Tapando de forma Prodigiosa En zona defensiva De Rayados Y luego Ortiz Endereza la jugada Para Avilés Y Avilés de primera Con Janssen Y se acaba la fiesta ¡Janssen! ¡Gol! 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 ¡De Rayados! ¡Qué contragolpe Doctor García Treme Pundo! La verdad Y bien Benedetti Porque le aplaude Esta definición Alcanzacantú Está montando Buenos contraataques Janssen ¡Gol! 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 ¿Dejaba todo Para atrás? Adelante ¡Gol! ¿A que quién? ¡A que Loba! ¡Gol! No, no Fue Avilés ¡A que Loba! Bueno, parecen Son muy parecidos ¡No importa! Son gemelos Parecía El partido está entretenido Paco Están nerviosos Mira, te dejo con esto ¡Glado error! La tiene Nahuel Paul El servicio Solo para Castillo ¡Nahuel Paul! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el gol! ¡Cántalo! ¡Grítalo! ¡Gibby Gómez! ¡Gol! ¡Gol! Roberto López ¡Gol! ¡Del San Luis! Con Jimmy Gómez En los controles Abriendo la cancha Este es Jason Lugumí El pase infiltrado Se mueve perfectamente Jimmy Gómez Toma la pelota Marca de dos El servicio ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Cántalo Jimmy! ¡Gol! 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 ¡Demos Gallo! Este es Nico Ibañez Al hombre que hay que seguir Muy de cerca Buen trazo Dentro del área ¡Esa puede ser! ¡Toca hacia atrás! ¡Adentro! ¡Tómela suyo! Para que no Para que no pida lo ajeno ¡Gol! El tiro de esquina Viene el cobro Bien rechazado esta vez Por la saga De Querétaro Pero continúa el balón En los dominios Escalante para San Luis ¡Esta es la chica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Delsa Luis! ¡Qué golazo! De Carlitos Gutiérrez Y vamos a ver De qué se han hecho Querétaro Y el Jimmy ¿No? Para tratar de cambiar De la cara A este equipo de gallos Balón filtrado Ahí está Querétaro Lucumí Una finta Espera un relevo Gagualpan Aquí está No puede dar la vuelta Toca hacia atrás Le queda la pelota ¡Bodo! Todavía el tiro ¡Gol! 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 De Gallos Ahí está el gol La anotación De Marcel Ruiz Está empatando El partido ¿Qué partidos estamos viendo? Marcel anotando Por Gallos El 3 a 3 Hasta el momento Mallada con el esférico Toca y toca Aquí está Verde Venga ¡Gol! 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 De San Luis 4 por 3 Atlético San Luis Ya lo gana 4 goles a 3 Leal y Aquí en Imagen Televisión 50 años De Carlos Reynoso En México Aquí está el quinto El tiro ¡Gol! 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 El San Luis Dicen que no hay quinto Valo Adentro Valo el movimiento 5 goles de San Luis 3 de los gallos Tocando Y armando La primera jugada De avance Vamos a ver a Edu Edu Vargas Con el tiro ¡Gol de Tigres! Lo metió Edu Vargas Gol de Tigres Esto está 1 por 0 Como que no quiso Ni siquiera involucrarse Dijo no de Cruz Azul No de Tigres Así que me pongo la de TUDN Exactamente Vean esta combinación Ahí está el segundo Lo metió En Valencia Con un zurdazo Cruzado Tigres Va a aprovechar Está tocando Para Carioca Edu Vargas Gran servicio Valencia Remate Gol ¡Gol de Tigres! Ahí está Caraglio Buen servicio Cabecita Cabecita Ahora sí Cabecita Que se sabe Y está el toque Remate ¡Gol! Finalmente Gol de Cruz Azul Tiene otra vez el Conejo Termina por triangular Puede ser Alexis Vega ¡Buen balón! ¡Difero! ¡Ja, ja! Ya cayó el primero ¡Gol! ¡Del Chiverío! Ahora sí, Oribe Peralta A mí me van a alcanzar aquí ¡Quítate la carrera! ¡Balón, señores! ¡Que intentan la Chiva! ¡Remate! ¡Gol! ¡Está el segundo! Alexis Vega 2 a 0 ¡Buen balón! ¡Gracias!